La reunión salgo encantado de la reunión porque en definitiva lo que se pone encima de la mesa es ese proyecto que tiene la Liga de Fútbol Profesional de impulsar y de potenciar un fútbol que cada vez tiene más arraigo, más adeptos, que ofrece espectáculos y que es el fútbol femenino. Nosotros que tenemos la suerte de contar con un equipo de muchísima solera, una importantísima trayectoria en la Superliga, ha sido campeón además de Copa de la Reina, un equipo que siempre está peleando arriba y un equipo que tiene mucho arraigo en Huelva, pues la oportunidad de conocer el proyecto, los requerimientos, las necesidades, somos conscientes de las características y las capacidades del Sporting y nos va a permitir entre todos apostar para conseguir que el Sporting siga percibido. Perceneciendo a la Superliga, siga adecuándose a los tiempos y forme parte de ese hermosísimo proyecto que es un fútbol femenino, una nueva marca, un nuevo producto y sobre todo cubriendo un segmento deportivo muy importante. Estamos muy contentos por la visita de la Liga, presidente de la asociación, para comentar con el alcalde el tema del apoyo que nos está dando la Liga, de todo el desarrollo que se está produciendo en el fútbol femenino, el auge que está teniendo, para comentar con él todo el tema de instalaciones y del apoyo que el ayuntamiento también nos presta y toda la ciudad al club. Yo creo que es muy productiva porque podemos poner puntos en común, el alcalde también es seguidor nuestro y tenemos su apoyo institucional y pienso que está muy bien que pongamos puntos en común y podamos hablar de un futuro bueno para el club. Bueno, la idea, el objetivo era transmitir el apoyo de la Liga, el compromiso de la Liga con el fútbol femenino, transmitir al señor alcalde la importancia del Sporting Club de Huelva como un club con una larga tradición en la primera división femenina y poder transmitirle la necesidad de impulsiones de todas las partes al desarrollo tanto del fútbol femenino como en este caso del Sporting Club de Huelva para poder adaptarse a esta nueva era, a este nuevo entorno en el que está encaminándose el fútbol femenino. Gracias por ver el video.